se le aventajaron 10 es aquí 12 es allá y 8 es allá hola familia, amigos que tal bienvenidos a un nuevo video, miren ya andamos de nuevo aquí dándole a la a la chamba más que con la novedad de que pues, miren me tumbaron la barba tumbaron 3 isladas aquí y 3 isladas allá en el otro lado quien sabe que está pasando me miro muy prieto ahora si estoy es que si estoy, yo pensé que estaba más güero, pero no mira es que se quemó mucho este fin de semana, no? si, no, mira mira mira, ahí ah, cabrón, eso qué ahí qué tenía un granizo era una granizada cada puntito es un granizazo así que pues me están dando ganas de llorar pero no no voy a llorar y allá está el que tumbó la barba miren los está allá está muy contento viendo su teléfono allá pero no hay problema miren 3 isladas para la tumbaron a la barba pero ando limpiando ahorita los bloques miren miren se acuerdan que pues les enseñaba yo de aquí para allá cómo se miraba hasta arriba es que eso lo que me habían dicho a mí es el que me dice cómo hacer las cosas sí me había dicho que le subiera 3 entonces resulta que ahora que no pero a este si le vamos a subir por ahí y aquellos pues yo creo que miren nomás aquel trae yo creo que trae frío o sueño o no sé miren nomás para ti verna no ya se paró ¿qué más? ¿cómo puedes estar ahí nomás sentado si ya descansaste todo el fin de semana vamos a pegar unos bloquesitos cierro pariente ¿cómo cuántas? ¿eh? ¿cómo cuántas? no sé hoy todavía es lunes es que apenas empieza a comodar me gusta entonces te gusta mucho la canción que estaba saliendo ahorita ¿cuál no te voy a? la de las filgarías que estaba saliendo de las filgarías pero si tú no eres de la época de las filgarías ¿por qué te gusta? no tengo que ser de esa época porque me gustan no no ya esas son las épocas de don Antonio las filgarías filgarías si pues no te acuerdas que tu compadre Emiliano se quería meter se trató de brincar el cerco si se trató de brincar el cerco para ir donde estaban cantando ellas que me agarran los securities y que lo tumban de la cerca bueno así quedó así quedó yo nomás quería documentar que me tumbaron la barba y pues me tienen que pagar lo que ya había hecho ¿verdad? para ir pensando pues ni modo vamos a empezar a poner aquí las empezar a poner las varillas en este lugar aquí para para aumentarle a esa barda aunque todavía no tenemos bloque pero para ir sabiendo más o menos cuánto es el que ocupamos así que pues me voy a poner a hacer los hoyos los bújeros para llegar al nivel aquel de allá este camarada de donde lo ven ese es su trabajo yo pensé que en el teléfono yo pensé que yo nomás me miraba más prieto no tú también y yo estoy blanco nomás que ¿por qué será? ¿será porque no hay sol? ya sé por eso estamos quietos mira nomás qué chulada de día salió el sol un rato y ahorita ya nos quedamos sin sol pero miren ya cómo quedó la barda de chaparra aquí como que le pasó el fermerano que se hizo angüesto si todos estamos quietos miren si todos están están y ahí ya nos quemaron hoy nomás la mujer no hay ya hoy nomás yo no sé si desprieto pero por qué si yo no sé así como que el teléfono tiene algo raro si a ver a ver vamos a ver no miren no estamos bien prietos oiga no eso no eso no eso no eso no se regla ahí está ahí está ahí está ahí está muy blanco rita ah mira gracias ya miren dónde está el pedo digo el problema mira pero mira no se ve el cielo y donde se distingue el cielo es donde nos vemos bien prietotes está difícil está difícil no tan fácil se puede déjame aquí te van a pensar que se está acariciando la barba se empezó a acariciar la barba cuando se estaba viendo en el para que vean que es tener una buena barba oye camarada yo sé por lo que cargas que onda que van a pensar que todos los de construcción somos así de ese bando que bando nos van a machos la banda para gay no te miras ay joder a la cálmate resaya resaya y en persona ni madre así no mames o no le miran yo me voy porque estoy están diciendo con majaderías pero en estos señores van a empezar aquí ahorita ya se están preparando para darle que es mole de olla bueno ya tenemos los bújeros listos para poner el varilla pero quiero chequear que es lo que anda haciendo este cristiano acá atrás a ver vale o andas cortándola no te dejaron el wash bien feo o acá también ahí está peor si está peor mejor no digo nada no no nada de eso es que no le dejaron bien feo acá atrás el wash siempre le echan la culpa a alguien siempre le echan la culpa a alguien por qué no sé dijo don si caigo ahí abajo es que me caí es que me caí estos ya no están pero ahí está el polvo de ese que andaba allí haciendo los bújeros vamos a comenzar esta parte de aquí de atrás voy a empezar a pegar bloques yo acá de este lado y voy a dejar este pedacito para los demás aquí para que lo hagan los demás a ver don Haga explíqueme dónde quieres o ¿es para pasar esa manguera? sí pero voy a ponerle una de cuatro pero entonces nomás le hago allí un bújero para que pase la pipa o la quiera así a lo largo como está allí así como viene aquí ok ahí mero tráiganme el pedacito de pipa y yo se lo acomodo ahí por favor pues ¿puedo regresar ahorita o hasta mañana? o ándale pues aquí lo espero a ver un amigo esa es la esa altura es la que vamos a agarrar y esa vayan aquí todo todo por este lado allá está acá todo está allá está allí mero vamos a ver cómo nos va la cachimba allí a ver qué tal sale la vaina aquí va a ser la puertita ya para mañana quieren echar cemento por eso es que ahorita le rellenamos eso y vamos a ver qué hay pues miren ya casi ya casi nos la aventamos miren así nomás está quedando mascarita no tengo mezcla vamos a revisar si quedó bien obviamente tiene que quedar bien porque la ida como ven como ven la cachimba vamos a ver de este lado porque de este lado no le hemos echado un ojo una pequeña l con derechos no quedaron por ahí van y les digo por qué no quedaron derechos miren ahí está así me gusta más hacer a mí las curvas porque así no quedan tan feas quedan más o menos estaqueado el bloque ya nomás me falta de ese bloque para allá esa aislada como no tengo mezcla quién sabe dónde sería el del el del mezcla este es el trabajo que me he aventado el día de hoy y apenas es apenas va a ser la una ya estuvo miren así quedó la cachimba esa supuestamente ya no continúa más ni aquí nada por aquí en este que va derecho para allá aquí si va a continuar para arriba más o menos parecido a esta de este lado así y vamos a tener que cortar todavía no sabemos cuánto ni cuándo y allá arriba chanza chándale aumentemos un poquito más o tal vez así de alto pero así quedó pero así quedó ya todo el guandambus vamos allá para arriba para ver que bueno así se mira la curvita y de ahí vamos a seguir otra y de ahí vamos a seguir otra en aquel lado pero después que rellenen allá atrás de eso así está así está y ya también eso es lo que le aumentamos ahí donde puse las las varillas así quedó lo único cambio que hubo fue allá donde me tumbaron al pedazo aquel de barda miren ese camarada si se la pasa siempre en el puro teléfono claro pues pues es el jefe por eso es que bueno eso no tiene que ver mucho pero miren vamos acá a ver dónde con tal otra barda el otro lugar de barda aquí vamos entre los árboles está está sabrosa la sombra miren miren nomás pues que que chulo se ve aquí con las flores miren ya son esta uva parras parras de uva miren pero tienen muchas flores entre medio de las uvas miren que chulada va repañando tienen todos los alambres donde van colgadas por eso es que están haciendo por eso es que hacen vino y aquí vamos a hacer un pozo donde va a hacer todo los procesos del vino miren aquí está la barda que aumentamos también miren como se mira de acá arriba esta es la curvita que me aventé fue lo que me tocó hacer a mí de este lado allá y acá así que así quedó vamos a ver por este lado ahí está ya todo terminado se mira pues se mira ya diferente miren ahí se ve lo que aumentamos en ese lado y miren como se mira por el lado de adentro en la curva en la curva básicamente queda cerrado el bloque queda junto pero en la parte de atrás tiene un promedio como de pulgada y media de abierto todos los joints están igual más o menos es donde termina lo que es la curva así que pues así así quedó esta cachimba miren que no se mira de arriba no se mira tan bonita porque va siguiendo la barda de abajo como está la barda de abajo pero no se mira tampoco tan mal miren que bonita se mira ahorita esta planta chulada bueno vamos a ver acá también lo que le aumentamos a la a la barda mi hernando yo en Friega trabajando y estos cristianos siguen aquí nomás para que se den color ahí está miren si se mira de acá abajo esto que se le aumentó aquí es nada más para proteger ese árbol ese arbolote a ver si aguanta esa bardita con ese arbolote porque ya está bien ladeada la barda no sé cuántos años tenga esa barda pero miren en la parte de abajo está a nivel y miren aquí todo lo que sale ya es casi una pulgada lo que sea lo que sea ladeado oye ahí no le llenamos el joint de aquel agua ni aquí bueno en la mañana lo hacemos bueno bueno espero que les guste el video que le den like y por favor que se suscriban si me hicieran ese grandísimo favor y pues vamos a ver si nos toca estar aquí para darle al final si no en veces nos mandan a comenzar otro y ya como va a ser poco lo que falta para terminar ya mandan a alguien mandan a alguien para que lo termine y aquí ya no más falta de cortar esto bueno mañana vamos a venir a echar el cemento a rellenar la barda dentro y ya después de eso pues ya ya nos vamos para otro chamba y no sabemos si regresemos después o no así que Dios me los bendiga a todos que estén bien y pues por favor denle like a mi video por favor un dedito arriba por favor así quedó pues ya están agarrando forma aquí los escalones miren esta es la escalera que va a subir allá para arriba a este le vamos a aumentar más después también aquí este sigue ahí para arriba así que pues ahí va agarrando la forma ahorita miren